Miren el video porque no lo van a poder creer. Vos decías que no podías divulgar como medio por seguridad en la locación. ¿Qué hay? ¿Robo de huesos de dinosaurios? ¿Por eso no lo pueden difundir? ¿Es como hay un tráfico de dinosaurios? Bueno, convencamos que estamos en Argentina, puede pasar cualquier cosa. La gente se roba los materiales de los museos, de hecho. En el Museo de la Plata se han robado materiales, huesitos que por ahí están cerca de la baranda. La gente se los roba. ¡Claro! ¡Chupo todo y escupo los huesitos por el aire! Yo he visto... ¡Ah, la gente es una mierda! Hola, buenas noches. Tenés que ir a afanar un museo, un pedacito de hueso. Y un pedazo de hueso. Yo te puedo explicar qué pasa en el Telo, pero no en un museo. ¿What? Por eso pegan los ceniceros en las mesas. Porque en el Telo vos vas y el cenicero está pegado en la mesa. Petardo que explotó, no tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Pero ahora, ¿cuál es el punto intermedio entre el Telo y un dinosaurio? ¿Cómo lo hubiste? Él no sé cómo lo unió. No sé por qué lo uní. ¡Chingo en huencha! Alejandro, que estudió paleontología a 250 años, nunca pensó que iba a estar escuchando la unión del dinosaurio con el Telo. Mal con las chicas no te debes ir, siempre te debes llevar algo, ¿no? No, 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 nunca la pongo. Ale, gracias, gracias por la comunicación. Bueno, estaremos al contacto. Un placer, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Apá. Un saludo a Marimar, el hotel de alojamiento de mi adresa. Pim, pim, tac, vengan otro, ven bien. Como los conejos, ¿viste? Pero escucha, José. Barrida. Cuando yo les digo que en el canal hay figuras que meten chivos encubiertos, estaban hablando con un paleontólogo. Metía que el Telo, que esto, que es desubicadas todas, ¿eh? No, Majo es muy creativa. Se lo ocurre ni idea. No, no, ahí me parece que quería nombrar a Marimar. La que empezó fue la Boxer, ¿viste? Atención en el canal, Atención Gonzalo Arias, yo soy buen compañero, todo el mundo dice, pero no me gustan las cosas torcidas. No, 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 no.